Hola a todos, bienvenidos al canal, hace unos días por la pestaña de comunidad y en el canal de ofertas, promociones y sorteos que os estoy subiendo, pues ofertas de empleo también, de supermercados, os he comentado que íbamos a echar un vistazo a este paquete que vamos a tener próximamente en tienda, online hay que sumar casi 4 euros de gastos de envío, pero ya sabéis que a través de la web de Berubi acumulamos casva, cuando llegas al euro y se confirman saldos, puedes solicitar el dinero que tengas acumulado, ya sea de Lidl, corte inglés y demás, vía Paypal o transferencia bancaria, por lo tanto ahorras un poquito, ya os he comentado esa página, que tenéis tutorial en el canal de hace muchos años, de que también puedes generar un poquito de dinero todos los días, pero para eso tienes que ser constante y hacer una serie de tareas que tenéis explicados en uno de los vídeos, que os dejaré debajo por algún lado. Vamos a ver este paquete del Lidl, que en esta ocasión no ha venido en caja tampoco, ha venido en bolsa, y lo más caro han sido, o redondeo menos el céntimo son 10 euros, el artículo más caro, 9 euros con 99 y el más barato 5 euros con 99. Y son artículos que salen el lunes, que el lunes ya estamos a 26 de julio, lo voy a decir a gusto. Vamos a comenzar con la nueva colección, si la encuentro por algún lado, aquí está lo más pequeño, de la marca Asmara. Y se trata de este vestido, que ha costado 7 euros con 8 euros, 7 euros con 99, es un vestido de tejido suave y agradable al tacto. Habito a túnica, que no ha llegado a ese precio que se indicado y hay talla mayor. En el caso de este vestido hay una colección nueva, es esta fotografía, vestido de tejido suave, ligeramente transparente por el bordado calado, con forma de caída suave. Ajuste óptimo, gracias al elastano, corte ancho y el material es un 99% poliéster y luego tiene un 1% elastano. Y en el caso del corro sería 100% poliéster. Ese es un artículo que sale este lunes en tienda. De la marca Aquapur, le hay en 3 colores, se trata de este cesto de colada para colgar, que lo podéis comprar en la web online. Y echar un vistazo al catálogo de vuestra tienda habitual para ver si este aparato o este artículo le vais a tener en tienda, porque puede ser que solamente le puedas comprar online o a algunas tiendas. Ya sabemos que hay ciertos artículos que dependiendo de donde vivas, a lo mejor está en un catálogo y en otro catálogo tengas otro similar. Este aparato nos dice que además viene para ponerlo en la puerta con estos dos ganchos, la capacidad sería 57 litros. Y lo veremos próximamente en uno de los vídeos, más detenidamente para ver si merece la pena este artículo de los supermercados libres. 5,99€, le cogí en color gris, le iba a coger en color rosa o en verde y al final me decidí por este color porque pienso yo que será menos sucio. Y luego también pues he cogido a 9,99€, que lo veréis en un próximo vídeo, que lo tengo que montar. Hace ya unos días que tengo los artículos del Lidl, pero los estoy grabando ahora casi a fecha de salida a la venta de la tienda. Armazón resistente con tejido táctil, dos compartimentos abiertos, un compartimento con caja extraíble, incluida una práctica asa y es otro de los artículos que vas a poder comprar en el Lidl en unos días. Estos artículos que os he comentado que he cogido hace unos días en la web online de los supermercados Lidl, también os quería, pues en este caso, otros que puede ser que solo encuentres online. Y os dije hace poco que está online a casi 30€ lo que es el limpiador a vapor. Este en concreto es otro modelo anterior, el que podéis ver en la fotografía es un poquito más cuadrado, pero son las mismas funciones. Y el cable es bastante largo. Si andáis detrás de este artículo, echad un vistazo al catálogo de la tienda habitual para ver si le vais a tener. Y estos días, este fin de semana, pues sí que se puede comprar en la web online a casi 30€, malos gastos de envío, pues si andáis detrás de este artículo de la marca Silver 3. Otro de los artículos que la web online está agotado y en catálogo sí que aparece, tenéis que confirmar si lo tenéis o está en todos, ya que hay muchas tiendas en España. Es esta funda para tabla de planchar que no llega a los 5€, que la tengo que poner ya este fin de semana porque lo he dejado un poquillo y todavía no la he puesto y la verdad que es bastante buena la calidad. Había tres modelos, aparecen agotados y en tienda habrá otra que también está más barata, que viene unas letras en color rosa y que ha salido también en más ocasiones. Y esta sería pues lo que es una funda para tabla de planchar que no llega a los 5€ y que apta para planchas de vapor, cordón con tope para ajuste óptimo, tamaño universal de 110-120cm y de 30-38. Marca Aquapor, ya sabéis que os he comentado que a mí las pinzas de la marca Aquapor me gustan bastante. Y otro artículo que compré hace bastante y cogí varios, yo no lo he llegado a montar pero conocidos míos lo han llegado a montar y este invierno les ha ido muy bien, lo único que es un poco aparatoso y sobre todo a la hora de montar. Ahora con el calor no le montaré pero posiblemente os enseñé otro que compré hace bastante de la marca Avilet hace muchos años, en uno de los vídeos. Pero puede ser que este lunes te encuentres a casi 20€ este tendedero de torre con 3 años de garantía de la marca Aquapor. Yo le tengo que montar y a mí sí que me han comentado que cuesta un poquito montarle, que tiene muchas piezas pero que le ha venido muy bien este invierno para usar. Así que si andáis detrás de este tendedero de torre lo puedes comprar en tienda, en la web online no está ya y no llega a los 20€. Pero tampoco os puedo confirmar si va a estar este tendedero en todos los supermercados del Lidl España. Así que tenemos algunos artículos, sección de ropa, marcas Mara, pantalones cortos que ya tenemos información en el canal y artículos de limpieza, pues algunos que he comprado y otros que van a salir y que tengo en casa. Nos vemos en el siguiente vídeo, no os olvidéis suscribiros o dar al like y hasta la próxima, chao. ¡Gracias!